Mi nombre es Gaudi Ramírez, me encuentro aquí en el Colegio Pierrefort y pues la verdad estoy muy contenta de tener a mis hijos aquí ya que yo soy una alumna ingresada de preescolar del colegio. Me gustó mucho la formación académica que recibí, incluyendo valores, incluyendo el ambiente social que tuve con mis compañeros y pues, ¿qué más? Que estoy muy contenta de tener y tener la oportunidad de que mis hijos sigan aquí en el Colegio Pierrefort de Zamora. Soy Zuleike Espinoza Barrios, soy egresada del Colegio Pierrefort de Zamora a nivel primaria. Me decidí a traer a mi hija porque me gustan las actividades que hay en el colegio, me gusta el nivel que tiene, el nivel de escuela, por eso me decidí a traer a mi hija. Mi nombre es Marta Alicia Robles Martínez, soy egresada del nivel preescolar aquí en el Colegio Pierrefort de Zamora, Michoacán. Las bases que se me dieron en esta escuela me han sido muy útiles, tanto en lo laboral como en lo personal, por tal motivo he decidido también tener aquí a mis hijos, ahora cursando primaria. Estamos muy contentos de estar en esta institución, me han gustado mucho las bases que van fomentándole a los niños, tanto educativas, religiosas, culturales y se me ha hecho muy buena su planeación en la educación para los niños. Mi nombre es Gabriela Zaragoza, mis hijos estudian en el Colegio Pierrefort de Zamora y estoy muy contenta con el servicio que nos dan porque las instalaciones son muy bonitas, están muy grandes, están muy bien aprovechadas. La colegiatura que pagamos pues en realidad se aprovecha muy bien por todo el servicio que nos dan, las clases adicionales. Sí, yo recomendaría a otros papás que tengan la oportunidad de ver esta publicidad de que pues ingresen a sus hijos al Colegio Pierrefort de Zamora, incluso ya he tenido la oportunidad de hacer varias recomendaciones. Les recomiendo ampliamente el colegio porque es una buena educación que les dan, una buena disciplina y los niños se nota su disciplina que tienen. Recomiendo a todos los padres de familia la institución, el Colegio Pierrefort de Zamora, se les hace una amplia invitación para que nos den la oportunidad de conocer la institución al igual que a sus profesores y le den también la oportunidad a sus hijos de tener una muy buena educación. Recomiendo ampliamente el Colegio Pierrefort de Zamora como una opción educativa.